Hola, soy Elio Díaz y soy contrabajista. Prácticamente me especializo en lo que es el contrabajo solista, solo que más allá de tocar conciertos con orquestas, los que ya conocemos, tengo un proyecto que se enfoca en llevar al contrabajo a otros géneros musicales para que pueda ser incluido como una voz principal. El contrabajo casi siempre se queda en segundo plano como la función que realiza, que es la base, y creo que eso está súper bien, pero también creo que podríamos darle un poco más de protagonismo. En el sentido de que, por ejemplo, uno puede imaginar un concierto de violín como el Chepkowski en una sala de conciertos y puede ser algo asombroso, y al mismo tiempo uno puede imaginar un solo súper virtuoso de Son Jarocho con el mismo violinista y el mismo violín, ¿no? Y no es tan difícil de imaginarse cada una de estas. Y es prácticamente algo que hago o quiero lograr con mi proyecto en cuanto a que el contrabajo se ha escuchado, se pueda dar a conocer, llevarlo a tocar a más lugares que solo salas de conciertos, y es un poco de lo que hago, ¿no? Bueno, un poco de mi trayecto profesional es, bueno, yo soy originario de San Luis Potosí, me vine a vivir a Jalapa, y bueno, he tocado en algunas orquestas profesionales, he tocado en algunas orquestas juveniles y en algunas independientes, he sido solista desde que tengo 16 años, y bueno, prácticamente es un poco de mí, es un poco de lo que hago. Parte de lo que yo creo es que no funciona el sistema de competencias que nos enseñan en cuanto a alcanzar el éxito, porque nos hacen creer que uno tiene que sobresalir e ir sobre tiempo para poder alcanzar a ser músico, cuando realmente la música la podemos manipular desde el inicio, podemos hacer música desde el inicio y se puede disfrutar y se puede sentir, entonces, prácticamente algo que yo imparto mucho a mis alumnos y a algunos colegas es la búsqueda de nuestro propio lenguaje como una herramienta para entender que la música puede ser algo que nos nutre, algo que nos ayuda a encontrar nuestra identidad, algo que nos ayuda a encontrar un sentido filosófico, si así se quiere ver, y no solo ser títeres dentro de muchos aspectos que son muy, muy debatibles. prácticamente yo me hice consciente de mi postura lamentablemente mediante lesiones digo nunca fueron tan graves como para tener que acudir a algún hospital o alguna operación pero si me impedían tocar una de mis lesiones principales era en la espalda y eso fue debido a que bueno desde que yo empecé a tocar yo siempre fui muy pasional muy expresivo muy dramático y eso me hizo pasar desapercibido muchas cuestiones de postura entonces este no me preocupaba si doblaba de más la espalda hacia acá 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 y lo mismo pasaba con el resto del cuerpo a tal punto de que había días que quería estudiar y a los 15 minutos ya no podía tocar porque tenía todo esto acumulado en cuanto a atención y bueno para mí fue muy difícil prácticamente incluso llegué a pensar que ya no podría tocar la gente me decía cosas como de si sigues tocando así a los dos tres años ya no vas a poder tocar y bueno fue un poco desesperante bueno el impacto emocional fue muy fuerte yo caí en un oscuro abismo y el hecho de las lesiones y y de todo esto que me estaba pasando en el cuerpo fue sólo el inicio fue la gota prácticamente que derramó el vaso no cada vez que yo quería tocar no podía tocar y a mis espaldas mucha gente decía muchísimas cosas porque de alguna u otra forma desde que yo empecé yo estaba destinado al éxito yo tenía todo para sobresalir tal vez tenía el talento suficiente tenía esta facilidad que luego escuchado a muchos decir de mí y bueno para mí se hizo muy difícil porque se transformó en un tabú no sólo no podía tocar físicamente sino que me bloqueé totalmente emocionalmente y me daba terror ir a la escuela me daba terror hablar con la gente me daba terror participar en clases cada vez sentía que no sabía nada de música realmente me ponía a leer notas algo que llevaba ya años haciendo y sentía que tenía que contar de nuevo las líneas o sea era un bloqueo pues sí emocional bastante fuerte y bueno prácticamente no todo fue malo en aquel tiempo hubo algo que me salvó y que yo agradezco haber me dado cuenta de eso y fue el cine porque una vez que yo dejé de poder tocar o sea yo yo a fuerzas tocaba cuatro horas a diario aunque me lastimara porque mi mente ya estaba muy estigmatizada o sea ya estaba muy manipulada no ya estaba muy mal estaba muy muy mal y me dolía y yo seguía adelante porque yo quería alcanzar este falso éxito y bueno más allá de mis cuatro horas diarias de estudio también tenía mis cuatro horas de cine me encantaba el cine digo es algo que siempre he estado en mi vida desde que nací y bueno me di cuenta de que era algo que realmente me atraía no me llenaba de pasión y entonces comencé a pensar en todas las cosas que hubiera podido hacer o podría hacer si no fuera músico no y parte de lo que llegué a descubrir es que me gustaba el soundtrack la música de películas así que me metí a clases de composición me metí a clases de dirección orquestal fueron dos años casi tres súper intensivos donde después yo pensé o sea yo puedo hacer una composición pero quién la va a comprar quién quién la va a usar en sus películas nadie lo va a hacer aparte de que tenía una visión súper pesimista en ese tiempo y lo que pasó fue lo siguiente o sea yo me cuestioné qué tengo que hacer si yo quiero que realmente mi música salga en un cortometraje o en una película y me di cuenta de que la respuesta estaba en crear una atmósfera y poder controlarla entonces me interesé por la dirección me interesé por la dirección de cine desde la creación del script hasta hasta la postproducción y poco a poco fui contestando me preguntas sobre qué era la música que era sobre todo la música para mí que significaban los sonidos que significaba el hecho de estar estudiando me gustaba no me gustaba era difícil y más allá de eso el arte porque si de algo estaba seguro es que al tratarse de dirección cinematográfica yo si lo quería hacer tenía que llenarme de todo lo que conllevara una película así que me metí a cursos de teatro de tomar clases de dramaturgia tomar clases de danza de diferentes tipos y bueno me empecé a llenar en las artes a llenar a llenar a llenar y también una persona que influyó muchísimo en ese tiempo para hacerme ver que el arte era una esencia que podía existir en cualquier lugar siempre y cuando involucrara la trascendencia emocional y dentro de la perspectiva de cada uno era Oliver Llanos esa persona lo conocí cuando recién ingresamos a la licenciatura y bueno para mí es un gran amigo es también un salvavivas que me hizo ver que el arte la música no era un arte independiente sino que era multidisciplinar desde el hecho en el que tú vas y te paras a un escenario no sólo estás involucrando a los sonidos estás involucrando un desarrollo corporal que lo estudia la danza y estás involucrando un desarrollo escénico que lo estudia el teatro y desde que entendí eso para mí fue tan claro saber qué estudiar o sea si yo tenía problemas con la interpretación en una escena tenía que estudiar a fuerzas teatro porque la música no iba a encontrar esas respuestas si yo tenía problemas corporales con mi postura lesiones y todo eso tenía fuerzas que estudiar algo que involucrar al cuerpo como la danza o medicina o anatomía o fisiología o cualquier rama que realmente estudiar el cuerpo no entonces este bueno prácticamente yo duré en ese hoyo fue fue bastante fuerte duré duré casi tres años y un día recuerdo muy bien que fue el día que me regresó el gusto por la música yo estaba en una clase de contrabajo y fue algo sorprendente porque estaba tocando algo súper difícil que no sé ni por qué lo estaba tocando y eso nada más me estaba tensando más mi mis tendones yo estaban gritando auxilio y y en eso llegó alguien a la clase me vio me vio tocar y yo pensé si lo voy a arruinar lo voy a arruinar bien y me liberé prácticamente a partir de ese punto me liberé y toqué toqué sólo por tocar no me importó ni la afinación ni la técnica ni estos parámetros de la perfección y sentí muchísima libertad porque comprendí que los errores no existen prácticamente o sea decía un amigo si si tú cometes un error y repites este error el error deja de ser error no entonces no sé fue como algo que me despertó también ya tenía bastante tiempo incursionando en otras artes y al final logré salir afortunadamente de ese hoyo y con muchas ganas de hacer un montón o no normal de proyectos que después llegué a hacer a lo largo de estos años la actividad física que realicé y que me salvó de todo esto fue la danza cuando precisamente tuve mi crisis recurrí al arte de la danza gracias a mi amigo oliver y bueno o sea es algo impresionante la danza no sólo te enseña a mover tu cuerpo a través de coreografía sino que te enseña a tener una conciencia de qué haces con él y creo que eso es lo más importante lo cual yo no tenía yo no yo no era consciente de cómo movía mi brazo si levantaba primero el codo y luego esta zona o si levantaba esta zona directamente no y todo eso influía muchísimo porque sobre todo el contrabajo es súper corporal aplica todo el cuerpo y la danza es un sistema es un arte que te enseña a disociar cada articulación cada extremidad de tal forma que tú puedes sentir un poco más de libertad con tu cuerpo y al momento de sentir un poco más de libertad con tu cuerpo tú tienes totalmente libertad al momento de tocar lo más importante al momento de tocar es siempre encontrar la relajación para tener la libertad de poder desplazarte de arriba abajo sin ningún problema de que no haya tensiones y sobre todo sería prácticamente aprender a respirar con el cuerpo no 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 no